¡Alero y patológico! Escapará un agente ruso y disparó a uno de los suyos Pero no podemos, no se puede corroborar nada Esto es de lo que... Nadie puede verificar que exista una tercera bomba nuclear El banco se desplomó, Albasir ha muerto, los de su unidad han muerto Suponemos que Dima ha muerto, Cafarov ha muerto 80.000 franceses también han muerto Esos son todos sus testigos, sargento Lo único que sabemos con certeza es que usted se cargó a su comandante Que entre Ah, tío Usted vio a este hombre disparar contra su comandante, ¿verdad? Déjese ya de mierda, sargento ¿Es que acaso no le engañó Dima? ¿No le convenció para que disparase a Cole Y después escapó a París donde detonó la bomba? ¿No lo hizo Dima? Solomon tiene la bomba nuclear Solomon es uno de los nuestros Es un activo en el extranjero Y desde hace años, nosotros lo colocamos junto a Albasir para conseguir información Me está tomando el pelo Es un asesino, ya ha visto el vídeo Es que lo bueno se mezcla con lo malo cuando se trata de activos Y a veces hay que hacer sacrificios para lograr un bien mayor ¿No es ese su argumento? Dios santo La bomba sigue ahí fuera, Solomon sigue ahí fuera No puede cerrar los ojos a la amenaza Puede que tenga razón, sargento Tal vez Solomon se acercó demasiado al fuego Pero le aseguro que controlamos la situación Los rusos son una clara amenaza en este instante ¿Sí? ¿Qué quiere decir con que han perdido un tren? Utiliza un pedalar Es un activo en el extranjero Y desde hace años Me usó Usa Todo el mundo Dijo que consiguieramos las bombas 80.000 muertos Podemos ir a un plan entre nuestras masivas Los datos de la explosión inciden con los de un artefacto ruso Hemos asegurado lo que parece un arma de destrucción masiva ¿Y hay espacio para dos más? ¿Cuántos dispositivos nucleares portátiles vio en la cámara del banco? ¿Dónde diablos están las otras dos? El 14 de este mes Tenemos mapas de París, Nueva York Usa transportes públicos para mover las armas ¡Hola, man! ¡Atacará! El mapa del tren es dentro de la cámara del banco ¿Qué hora tenía escrita? La 6.02 ¿Por qué? Dave, ¿confías en mí? Sin duda De acuerdo Sígueme entonces Gracias ¡Ah, joder! ¡Vamos deprisa! ¡Llega el tren! ¡Sube al jodido tren, Blackburn! ¡Tienes una oportunidad! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Nadie es inocente en este vil lugar! ¡Esta noche, os marcharéis como héroes! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¿Estás solo? ¿Eh? ¿Con quién estás? ¿Eh? Perros buen soldado. Perros buenos. ¿Y ahora qué? ¿Eh? No tengo miedo a la muerte. ¿Y tú? ¿Eh? ¡Ahí! ¡Adelante! ¡Tú retenlo! ¡Oh! ¡Eh! ¡Vac魚! ¡Vacucante! ¡Aran! ¡Vacucante! ¡Oh! ¡Echala! ¡Has ido! ¡Oju search! Do cardosisatánamente, ¡Que yo lo haré! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! La radiación es como la vida, algo particularmente nocivo, quizá viva otros 30 años, quizá muera mañana. He dejado mi historia por escrito, la historia de París, la historia de Kafarov, y la historia del marine americano que eligió el camino más difícil. No reniego de mis acciones, se han salvado muchas vidas. Lamento aquellas que se perdieron. Estoy seguro de que el SVR no pensó lo mismo. Bueno, ya basta. Como mi amigo Vladimir solía decir, Dima, solo mueres una vez. Que merezca la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!